Comencemos a la una de la tarde, siete minutos, como les habíamos mencionado en el contenido del programa, pues hay una serie de situaciones que se están desarrollando, pero lo cierto es que Rusia sigue tratando de avanzar en su ocupación a Ucrania, los ucranianos se han estado defendiendo y yo creo que ha despertado también una solidaridad internacional. El presidente Solonsky ha estado ahí al frente firme, de hecho en los titulares que habían hoy en la mañana también se anunciaba que él estaba liberando a todos estos presos que tienen las cárceles y que tengan cualquier tipo de entrenamiento militar y que estén dispuestos a pelear por su país y hay mucha gente que la verdad también le ha tocado irse, porque claro las condiciones no son las mejores, los ataques rusos continúan. Vamos a conversar con Julián Tapia, él es un colombiano, barranquillero, él vivía en Ucrania desde hace tres años con su esposa que es ucraniana y ellos precisamente tuvieron que salir, lograron escapar vía Polonia que ahora se ha convertido también en un punto central para prestar toda asistencia a los refugiados, pero vamos a escuchar su historia un poco y que nos sabe un poco más el que tuvo oportunidad de vivir allí en Ucrania, de cómo están las cosas y cómo la dejó. Julián, muchas gracias por atendernos, muy buenas tardes, ¿cómo está usted y su familia? Muy buenas tardes a ustedes, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí y poder compartir con ustedes mi experiencia. Pues esto ha sido realmente bastante caótico, bastante traumático. Uno no sabe ya qué pensar, uno no duerme bien, eso nos cambió la vida de un momento a otro, no sabemos si vamos a poder regresar a recuperar nuestro apartamento, nuestras cosas, nuestra vida normal. De un día para otro estábamos súper tranquilos, descansando y de un día para otro nos vemos entonces corriendo y huyendo de los misiles y de las cosas, aunque bueno, tengo que reconocer que en mi caso no tuvimos, no sentimos ningún ataque de militares cerca, pero pues obviamente no queríamos arriesgarnos y por eso tan pronto escuchamos las primeras noticias de los bombardeos, decidimos salir del país inmediatamente. ¿Cómo fue ese proceso de salida? Bueno, tenemos entendido que su esposa trabajaba de controlador aéreo allí en un aeropuerto que está cerca, en las afueras de Kiev, ¿no? Sí, ella trabaja en el principal aeropuerto de Kiev, que es el Borís, que es el aeropuerto internacional que tienen ahí. Ese aeropuerto queda como a unos 25, 30 kilómetros de la capital y nosotros vivimos como a cinco minutos del aeropuerto. Ella tenía que trabajar justamente el viernes, ella trabaja tres días y descansa tres y estaba pues de descanso. Entonces yo en ese momento no estaba ahí, sino estaba en la ciudad de Leópolis, que es fronteriza con Polonia, más o menos como a 70, 80 kilómetros. Y ella llegó después y pues estábamos ahí descansando, pues estábamos esperando porque, como habían dicho, que había posibilidad de ataques de Rusia. Primero dijeron que el 16 y después que el 22, creo, si no estoy mal, cuando ya se habían acabado los olímpicos en China. Y nosotros no creíamos que iba a haber un ataque como tal en un día específico y no creíamos que iba a ser de esa magnitud realmente. O sea, nosotros no pensamos que Rusia fuera a invadir Ucrania. Pensamos que de pronto tal vez lo máximo que iba a hacer era como tomar o adicionarse esta zona del Donbass, como hizo con Crimea en 2014, pero nunca nos imaginamos que realmente se iban a atrever a atacar así todo el país como lo están haciendo. Entonces estábamos en Leópolis y ya el jueves cuando nos disponíamos a regresar aquí, pues vimos las noticias y dijimos, no, pues ya esto se puso bastante complicado, ya aquí eso es su gestión de vida o muerte. Y yo le dije a mi esposa, pues yo no quiero que me quede un misil encima. Entonces empacamos las cosas en el carro, compramos algo de comida, algunos snacks y agua y arrancamos en la carretera con el perrito para ir a intentar salir por el lado de Polonia. ¿Y cómo fue esa salida? Bueno, realmente fue traumático en el sentido de la demora. Había mucho caos en las calles, la gente intentando abastecer sus carros de gasolina en las estaciones de servicio, comprando víveres en las tiendas, en los supermercados, sacando dinero de los cajeros. Y ya cuando llegamos, según el Google Maps, llegamos a seis kilómetros de la frontera. Ahí ya nos paramos porque hasta ahí llegaba la fila de los vehículos. Había camiones de carga, había carros particulares, había gente caminando. Y pues dijimos, bueno, ya empezamos acá, entonces vamos poco a poco. A veces nos daba rabia porque veíamos que había carros que pasaban, o sea, se adelantaban toda la fila y no respetaban. Y nosotros decíamos, pero ¿por qué esta gente no respeta la fila? Después sabemos que hay personas que usaban los carros como transporte, o sea, la gente paga el servicio como si fuera un taxi. Y obviamente pues ellos los dejaban lo más cerca posible del puesto de control y se devolvían. Entonces dijimos, había gente que sí, realmente sí era el que debían saltarse la fila porque pues obviamente todo el mundo quiere huir. Entonces eso generó bastante caos porque muchas veces la vía era solamente de un carril por sentido. Y muchas veces los carros formaban dos filas, tres filas, todos hacia el mismo lado. Y cuando venían carros en el otro sentido, pues no tenían cómo pasar. Entonces empezaban todos a moverse y generaban mucho más caos en vez de ayudar. Y duramos en total 20 horas saliendo, esperando en el carro para poder llegar al primer punto de control del lado ucraniano. Para salir donde había unos soldados que pedían el pasaporte y nos daban un papelito para que después, más adelante, nos lo iban a pedir en el siguiente puesto. Pues obviamente pasamos la noche en el carro sin poder dormir bien, sin comer comida más saludable. Solamente hay un poquito, un poquito de agua, un poquito de algo de snack o algo así, pero pues bastante empezado la travesía, ¿no? Pero ya viendo también los casos de otros amigos colombianos y otros compatriotas que he visto que aún todavía hay muchos que están atrapados allá. Creo que en nuestro caso nos fue bastante bien porque hay gente que está pasando trabajos durísimos en estos momentos para poder salir. Claro que sí. Estamos escuchando en el fondo que me imagino que es tu esposa y un niño. ¿Ustedes tienen niños también? O sea, ¿la travesía fue quizás más compleja por eso? No, nosotros estamos en ese momento con una pareja de ucranianos que son amigos de mi esposa y ellos tienen dos niños. Nosotros no tenemos hijos por el momento. ¿Y cómo fue? Ustedes están ahora en Polonia, ¿no? Sí, están todavía en Polonia. En Polonia. ¿Y en categoría de qué están en Polonia ustedes? ¿Cómo fue ese paso de frontera de Ucrania a Polonia? ¿Qué les dijeron o qué hicieron? ¿O cómo están haciendo ese control? Realmente, del lado de Polonia, han sido muy hospitalarios. Ellos levantaron todas las restricciones que tenían en cuanto a COVID porque, de hecho, antes de que empezara esta guerra, no estaban dejando entrar a turistas que no fueran de la Unión Europea. Entonces, estábamos hablando con el consulado colombiano y ellos dijeron, todo el que vaya a salir por Polonia, por favor, envíenos sus datos personales de pasaporte y todo por dónde van a salir para nosotros pasar esa información a las patrullas fronterizas y que los dejen entrar porque es una situación de emergencia. Obviamente, cuando ya empezaron los ataques y ya obviamente se decretó esta emergencia, pues entonces ellos dijeron, no, salgan todos los que puedan. Y no estaban revisando prácticamente casi nada de documentos. Yo estaba preocupado porque íbamos con el perrito y no sabía si me iban a permitir el paso con el perro o no. Pero uno sabe que siempre cuando va a otro país hay que hacer unos papeles con los perros o las mascotas, pero no nos pidieron absolutamente nada. Estaban dejando entrar hasta con mascotas. Incluso a personas ancianas también los aceptaban solo con el ID. No les pedían ni siquiera pasaporte. Entonces, estaban siendo bastante flexibles. Pero a medida que fueron pasando los días y las horas, se fue generando más caos. Y ya últimamente no están tan... No del lado polaco, sino del lado ucraniano. Es donde están como haciendo un poco más... Están causando más problemas exigiendo y están reteniendo mucho a los hombres, incluso a extranjeros. A los extranjeros también, porque los ucranianos sí sabemos que se dio la orden de que los que están en edad de prestación de servicios se tienen que quedar en territorio ucraniano, ¿no? Ah, de 18 a 65, ¿no? Sí, de 18 a 60, creo, los estaban devolviendo a todos. Y después hubo un momento en que creo que Celeste que invitó también a los extranjeros que quisieran ayudar en la lucha, que se unieran. Y desde ese momento, entonces, estaban reteniendo absolutamente a todos, porque nosotros, con el consulado colombiano, creamos un chat de todos los colombianos que estamos registrados acá en Ucrania. Y ahí todo el mundo está todo el tiempo reportando lo que está pasando, por qué fronteras están intentando salir. Y enviaban videos y los estaban reteniendo, y no los estaban dejando salir. Y en muchos casos los dejaron separados de sus esposas o de sus novias, que a ellas sí las dejaban pasar y a ellos no. Entonces, y hubo casos incluso donde han golpeado a algunos. O sea, la verdad, había personas que estaban ya pasando situaciones bien difíciles porque los estaban golpeando, se estaban generando también como un poco de rivalidad a veces entre nacionalidades, entre latinos, africanos, ucranianos. Entonces, eso, por tanta congestión, tanto tumulto de personas estresadas, con hambre, con frío, que pasan horas y horas ahí y no se mueven y no hacen fila, todo el mundo está como tratando de escapar como del lugar. Entonces, eso se empezó a poner bastante caótico, la verdad. Es que esas son parte de las cosas de una guerra, ¿no? Y es la que le ha querido llevar Rusia a Ucrania, tratando de apoderarse del territorio. ¿Cuántos colombianos hay más o menos en Ucrania? ¿Cuántos que tengan ustedes allí contabilizados en ese chat? ¿Y ha tenido esta oportunidad de hablar con algunos que están en Ucrania? ¿Qué le cuentan? Sí, hay unos que todavía están ahí. Yo tengo uno que nos volvimos amigos por ese chat, precisamente. Él está en la ciudad de Harford, que es una de las ciudades también que está sufriendo bastantes ataques. Hace ratito no he leído el chat porque está ahorita en una reunión con unas personas acá en Colonia. Pero él sí estaba como ya a lo último, en el principio estaba súper tranquilo. Y lo último que yo alcanzé a leer es que él me dijo que ya estaba a veces como ya asustado porque pues él vive ahí en un piso 11 con su familia. Y pues todo el tiempo están escuchando misiles, bombardeos que caen. Y uno sabe en qué momento un misil de esos va a caer en su casa. Entonces, él ya está como un poquito preocupado. De los otros amigos que yo tenía, colombianos y otros dos norteamericanos de origen mexicano, ya ellos salieron, muchos salieron antes y solamente nos habíamos quedado tres. Un norteamericano, un caleño y yo. Y ya todos logramos salir gracias a ellos. Uno ya está en ese momento en Holanda. Él salió, fue por el lado de Eslovaquia en el carro con su esposa y la niña. Y su esposa que está embarazada. Y se subieron después por Polonia, Alemania y llegaron a Holanda. Y el otro está aquí en Polonia también, aquí como a una hora de distancia donde estoy yo. Y ustedes me imagino que están a la espera a ver qué sigue con todo este proceso, ¿no? En esta incertidumbre. Sí, es una incertidumbre grandísima porque no sabemos cuánto va a durar esto. Nosotros quisiéramos que se acabara rápido y que Ucrania logre ganar porque nosotros tenemos nuestro apartamento que habíamos comprado y estábamos haciendo toda la remodelación. Ya íbamos como a mitad de camino. Pues obviamente todo lo que hemos trabajado estos tres años es para el apartamento. Entonces no teníamos plata y todos se lo estábamos invirtiendo al apartamento para terminarlo. Y como todavía no podíamos vivir ahí, estábamos pagando arriendo en otro apartamento, pero en el mismo edificio. Y pues allá se nos quedaron todas nuestras cosas porque obviamente salimos fue solo con una maleta de ropa y ya. Y algo de comida, pero no tenemos nada. Entonces estamos ahorita prácticamente dependiendo de la generosidad de las personas que conocemos. Y de todo el mundo porque creo que hay solidaridad en eso desde diferentes partes del mundo para ayudar a toda la gente que está padeciendo por esta invasión rusa. Pues Julián, vamos a estar pendientes de la situación. Muchísimas gracias por este contacto y por narrarnos tu historia. A ustedes, gracias por la invitación. Es Julián Tapia, es un colombiano que está ahora en Polonia, pero que salió precisamente a raíz de esta invasión rusa. Vamos a hablar ahora del otro aspecto que es la parte económica, ¿no? Porque a través de las Naciones Unidas se está llevando a cabo la reunión para condenar lo que está haciendo Rusia originalmente. Como Rusia tenía el derecho al veto en lo que es el Consejo de Seguridad, allí trató de vetar también. Pero ahora lo que le hicieron.